El cruce del ejército libertador al mando de Simón Bolívar por el Páramo de Pisba en 1819 es una de las hazañas más audaces en la historia militar de todos los tiempos. He logrado identificar 10 hazañas semejantes con las que se podría comparar este cruce, entre ellas el cruce del ejército de Alejandro Magno por el Hindu Kush, hace más de 23 siglos, o el paso de Aníbal a través de los Alpes durante la Segunda Guerra Púnica 100 años después. Con el paso también a través de los Andes del general San Martín en 1817, pero que fue en unas condiciones muchísimo menos difíciles, o sea, no vamos a decir que más fáciles, pero fueron menos difíciles que las que le tocó afrontar al ejército libertador de Bolívar. Así como el cruce de los Alpes por el paso del Gran San Bernardo del ejército napoleónico al mando de Bonaparte en el año 1800. Lo que hoy propongo es una comparación entre el cruce de Bolívar por el Páramo de Pisba y el de Napoleón por el paso del Gran San Bernardo. Pero antes aprovecho para pedirte que te suscribas a nuestro canal, eso nos ayuda muchísimo para poder seguir haciendo estos contenidos para ustedes. La primera pregunta que surge es, ¿por qué cada uno decidió pasar por ese sitio determinado? Bolívar escogió esa ruta entre tres posibles porque era inimaginable que alguien pasara por allí. Hay historiadores que dicen que solo a un loco o a un suicida se le podría ocurrir semejante expedición. Más bien pienso que era un hombre que estaba tan convencido de su destino que para él no existían los obstáculos. Precisamente por eso escogió la ruta más difícil de las tres, la que los españoles jamás imaginaron que tomaría, porque la consideraban humanamente un imposible. Napoleón hizo lo mismo para llegar a Italia. Los austríacos le estaban disputando el dominio que él había ganado en su campaña, que había concluido en 1797 con su victoria en la batalla de Rivoli. Y también atravesó los Alpes por donde los austríacos menos se lo esperaban. Por lo que en la escogencia de la ruta ambos coinciden en una cosa que quisieron poner a su favor, nada menos que el factor sorpresa. Ahora veamos cuánto tiempo le tomó el cruce a cada uno. Bolívar tardó 40 días llevando unas tropas de 2.500 hombres más sus respectivas marihuanas. Pero ojo, no vayan a pensar que era la de fumar y que ahora y que hasta vienen gomitas. No, yo me estoy refiriendo a las mujeres, a las amantes, a las hijas y a las madres de los soldados que lo seguían a todas partes para auxiliarlos en todo momento y en toda circunstancia. Vale la pena contarle que a los extranjeros que integraron el ejército libertador se admiraban. Ellos no podían creer que existieran esas mujeres que pasaban las mismas vicisitudes que los soldados. Es que una de esas valientes hasta parió un pelado en medio de aquella travesía. Napoleón tardó un tiempo récord de seis días en hacer la travesía, alcanzando alturas de 2.500 metros con su ejército de 40.000 hombres. Las tropas de Bolívar alcanzaron alturas hasta de 4.000 metros, que lo que era muchísimo más exigente. La distancia recorrida por el ejército libertador americano en la montaña se puede calcular en unos 160 kilómetros, mientras que la distancia recorrida por Napoleón fue entre 40 a 50 kilómetros. Sobre la ropa podemos decir que mientras las tropas de Napoleón iban muy bien trajeadas, mejor apertrechadas y con sus abrigos de invierno, mientras que los soldados de Bolívar, algunos iban hasta en harapos, otros hasta descalzos. ¡Qué horror! Eso para mí, que no soporto el frío, es inimaginable. Ese fue precisamente su principal problema. Es que estos muchachos eran llaneros y estaban acostumbrados al calor de los llanos venezolanos. Sobre la comida, las tropas de Napoleón iban muy bien alimentadas, muy bien armadas. Es que él en ese momento ya era jefe de Estado, disponía de todo el presupuesto de Francia. Mientras que las tropas de Bolívar iban pésimamente alimentadas, a veces hasta iban hambrientos los muchachos y como ya les dije, desabrigados y con un armamento realmente básico. Aunque esto último, lo del armamento, si bien era mejor para la travesía, pero muy malo para el posterior combate. Mientras que a Napoleón y a sus soldados les tocó atravesar la nieve y unas temperaturas de entre menos 10 grados centígrados y hasta 0 grados, las tropas del Libertador tuvieron que atravesar trechos muy, pero muy largos, en medio de la nieve, pero muchísimos más trechos en medio de una densa niebla, a veces tan, pero tan densa, que ni dejaban ver al compañero que iba delante de cada uno. En el páramo, las temperaturas son muy variables. Durante el día, la temperatura subía hasta 5 grados centígrados. Para mí eso es el aje. Y durante la noche, bajaba a menos 5 grados centígrados, lo que era un horror para esas mujeres y para esos hombres, que como estamos viendo, eran verdaderas heroínas y héroes. Ambas tropas llegaron obviamente a descansar, pero las dos tuvieron su primer combate a los 25 días. Napoleón enfrentó a los austríacos en la célebre batalla de Marengo, mientras que Bolívar enfrentó a los realistas en la batalla del Pantano de Vargas. Ambas confrontaciones muy famosas. Aunque lo cierto es que las dos travesías no son comparables, porque Napoleón ya era, tal y como les dije, pero lo quiero insistir, era el primer cónsul de Francia, que estaba ya investido de plenos poderes para poder dotar a sus tropas de la mejor manera posible. Y tenía la potestad de tomar absolutamente él solito todas las decisiones. En cambio, Bolívar estaba apenas en la campaña por las independencias. Y encima de esto, le tocaba consultar todas las decisiones con sus generales. Y la mayoría eran unos caudillos locales, de miras muy estrechas, a quienes los movían sus ambiciones personalistas. Pero jamás, óiganme esto, jamás compartieron los ideales de la patria grande con la que Bolívar soñaba. Y bien vale la pena decir que habría sido lo ideal para la América Meridional. Los comandantes venezolanos fueron muy retrecheros, aunque a veces provoca decir, viendo estas circunstancias que tal vez más prudentes, pues ya anticipaban la locura que les esperaba en ese cruce. Pero lo cierto es que no querían arriesgarse a atravesar la cordillera de los Andes en esas condiciones, y mucho menos por esa ruta que le proponía su comandante. Sin embargo, y gracias a su liderazgo, terminaron siguiendo al libertador por los Andes y por donde él decía. Por otro lado, el ejército de Napoleón, si bien era muchísimo más grande, pues contaba con la logística y la disciplina de ser el ejército oficial de Francia. Mientras que Bolívar tuvo que enfrentar una geografía muchísimo más implacable, con condiciones muchísimo más impredecibles y con un ejército que no estaba equipado. Y tal vez lo peor es que esos muchachos nunca antes habían estado por parajes ni siquiera similares. En cambio, los hombres de Napoleón eran europeos y muchos de ellos provenían precisamente de las regiones alpinas. Y hay otra diferencia más, la que seguramente al corso le habría gustado borrar de la memoria de todos, como fue el hecho que mientras Bolívar iba a caballo, Napoleón cruzó montado en una humilde mula. ¿Pero tú crees que la vanidad del corso daba para que eso trascendiera? Pues mira nada más cómo se hizo pintar en esta travesía. Esta es la pintura donde se muestra toda la majestuosidad de Bonaparte. Pero lo cierto es que en estas dos heroicas travesías, como en las otras ocho que he identificado y que te las enumero todas en la descripción, son recordadas en la historia, tanto por la osadía de sus comandantes, como por el sufrimiento y la resistencia que cada uno de ellos y cada una de sus tropas especialmente, hasta del soldado más humilde, tuvo que soportar. Los cruces de cada una de estas dos cordilleras, tanto de los Alpes como la de los Andes, son hazañas legendarias para las que se requirió un gran liderazgo militar, una gran preparación y una impecable logística. La de Napoleón contó con estos tres componentes, la de Bolívar, únicamente con su liderazgo, su tenacidad y su increíble capacidad de persuasión, así como con el genio del libertador. Pero ambas contribuyeron significativamente al éxito de los objetivos, tanto de Napoleón como de Simón Bolívar. ¿Saben ustedes por qué he querido traerles hoy esta comparación? Pues porque siempre acostumbramos a admirar desmedidamente lo ajeno. En cambio tenemos una tendencia aberrante a menospreciar lo que es propio. Y pretendo demostrar cómo, aunque cada una a su manera, pero que la grandeza de Bolívar estaba a la altura de la grandeza que le reconocemos a Napoleón Bonaparte. La diferencia es su reconocimiento, es que la América Meridional nunca ha sido hegemónica en el contexto mundial. Bueno amigos, hasta aquí esta comparación entre el genio militar de Bolívar y el de Bonaparte. Espero que la disfruten ustedes tanto viéndola como yo investigándola. ¿Crees que Bolívar estaba a la altura de Napoleón? ¿O crees que era superior? ¿O por el contrario, crees que la grandeza que yo le estoy atribuyendo al libertador es simplemente un delirio tropical mío? Podría ser, quiero que tú me lo digas. Queremos conocer tu opinión sobre esta comparación entre estos dos genios militares de la historia abajo en los comentarios. Si te gustó esta historia, dale like, haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nuevo video. Al final te dejo dos videos, uno sobre la batalla de Boyacá y otro sobre la campaña militar de Napoleón en Egipto. ¡Ah! Y es que si aún no te has suscrito, lo puedes hacer haciendo clic en el rectángulo. ¡Hasta pronto!